hola como están buenas tardes y estamos con adres calderón de yo me llamo qué tal persona pica bueno mi amigo muy buenas tardes para todos ustedes para toda la gente de bogotá para la gente del norte de bogotá recomiendo a las mujeres a la gente la gente que vive en el sur la gente que vive en el norte los que viven en chía cajica vengan a este sitio oiga un sitio maravilloso aquí en la ciudad de bogotá aquí en el norte de bogotá no estamos en la calle 79 con carrera 16 esquina rica picada para piquero piña quiero recomendar a toda la gente el chicharrón más rico no tiene nada de grasa esto estoy aterrado aterrado uno va a cualquier la mire me ofrece más coma vicente coma coma vicente estamos para atender a todo el pueblo oye estoy aterrado aterrado y totalmente invitados para que vengan y le den un toque de sabor al paladar oiga qué bonito yo me llamo vicente fernández el canal caracol es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde con cariño